... Dispuestas en un aparejo múltiple, las moscas van unidas a una boya o buldó transparente, que lleva agua en su interior para conseguir peso y facilitar el lance. La técnica que nuestro pescador emplea consiste en lanzar con precisión el aparejo a la orilla opuesta, en el lugar en que se intuye que puede encontrarse la trucha, siguiendo con atención la deriva de las moscas a las que mueve con naturalidad para provocar la picada. Pero, ¿qué duende y misterio puede tener una mosca ahogada para conseguir engañar de tal forma a las truchas? Entremos en los secretos de su montaje. Las moscas de león, como también se las denomina por su origen, están montadas artesanalmente sobre anzuelos de anilla o de paleta. Con una sencilla pinza o pequeño alicate, se sujeta la cabeza del anzuelo y se comienza a enrollar la seda hasta su parte curva, dándole a todo el conjunto una forma cónica. Con un hilo fino y resistente de nylon, se forma la estría desde la cola a la cabeza, imitando el anillado del cuerpo de un insecto. Se pelan las fibras de una pluma del riñón, arrancándolas de dos o tres pequeños mechones, que se humedecen en la boca para juntarse entre sí más fácilmente. Y reunidas en grupos, se fijan a la cabeza del anzuelo, con el hilo sobrante de la estría, esparciéndose alrededor con la uña en forma de círculo. La mosca queda así terminada y lista para pescar. El éxito de estas moscas está basado en su eficacia, conseguida principalmente por el brillo y la tersura de unas plumas únicas, que ofrecen la más variada y asombrosa combinación de colores y moteados en sus fibras, para poder imitar las brillantes y reticuladas alas de los más variados insectos. La mecánica del engaño es simple. Las truchas, situadas en los puntos estratégicos de la corriente, comen las larvas y ninfas naturales que emergen del lecho del río para transformarse en insectos alados. La mosca ahogada, cuando navega bajo la superficie del agua, pretende ser la imitación de una de esas emergentes, tratando con sus movimientos de salir a la superficie. Si lo consigue, se producirá la picada. La mayor parte de las moscas que componen la cuerda o aparejo cumplen el cometido de derivar bajo el agua, de ahí su nombre. Pero siempre cabe la posibilidad de traer alguna de ellas bailando en la superficie, lo que a menudo se hace con buenos resultados, confirmando con ello la doble utilidad del sistema. Al margen de todas estas consideraciones puramente técnicas, el pescador busca en la pesca no sólo la explicación a los fenómenos que condicionan tantas veces sus éxitos o sus fracasos, sino la paz y el sosiego que le proporciona el contacto directo con la naturaleza, donde en la soledad del momento, con el murmullo del agua y el canto de los pájaros como música de fondo, se entrega apasionado a un quehacer sano y relajado que consigue inhibirle en las preocupaciones cotidianas que le asfixian, haciendo que las horas se conviertan en minutos mientras permanece absorto, tratando de engañar a unos astutos peces que en muchos casos va a devolver al agua después de pescarlos. Hoy, nuestro amigo Luis ha sabido combinar perfectamente ambas cosas, el descanso con la pesca. Ha acertado en la elección de su aparejo y en particular con una mosca, la del rastro, color carne con pluma de gallo pardo, langareto, en la que ahora trae prendida su última trucha y que ha sido la que le ha dado el mayor número de capturas. A pesar de sus temores iniciales por encontrarse a finales de temporada con unas truchas ya muy picadas, como él nos decía, ha conseguido una buena pesca, haciéndonos una bonita demostración de su destreza y conocimientos, lo que nos ha permitido constatar la eficacia y belleza de esta deportiva y popular modalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!